Number one baby, Kevin Royale, esto va a suave Siento que estamos alejados aunque yo esté bien contigo Si juntos la pasamos bien pero prefiero salir tu amigo Si también hay veces que no quieres verme Y otras veces que me puedes mantenerme Pienso como que tú dices que verme Si ahora quieres alejarte Si te va mal como yo ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si a ti solo lo hacemos tú y yo? Dime quién te va mal como yo ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si a ti solo lo hacemos tú y yo? Soy tu respuesta perfecta, lo único banco de tus indirectas Soy al que más le duele porque lo nuestro se afecta Cada vez más se deteriora y tú quieres evadirlo Pensé que todo está bien y eso me ignoras Pero a veces tengo que entenderte Porque me hace más de no verte Tú no sabes como yo, la gente metió Por eso quieres verme, agarré y no tenerte Pensando como que como siempre Sé que como yo nadie va más que verte Solo intenta recordar los momentos que vivimos Jugamos que siempre juntos y vamos a estar Y no, 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 si discutimos Dime quién te va mal como yo ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si a ti solo lo hacemos tú y yo? Dime gente amada como yo, dime gente amada como yo Dime gente amada como yo, ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si a ti solo lo hacemos tú y yo? Baby problemas es lo que todo el mundo tiene No tomemos decisiones que a la larga nos van a lastimar los corazones Esas son las buenas razones Que siempre ayudaron a superar malas situaciones y miles de soluciones ¿Por qué seguir tratándonos así? Si sabes que siempre te he amado Siempre te he querido para mí Espero que no lo hayas olvidado Siento que estamos alejados aunque yo esté bien contigo Si tú te la pasamos bien pero prefieres salir con mi amigo También hay veces que no quieres verme Y otras veces que mueres por tenerme Pienso como que tú dices que déjame Si ahora quieres alejarte Dime gente amada como yo, ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si a ti solo lo hacemos tú y yo? Dime gente amada como yo, ¿Acaso quién te hará el amor? ¿Cómo lo hacemos si a ti solo lo hacemos tú y yo? Oh, 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 oh pasó a lachtilla Kevin Roldán CR Capital Music Kevin Roldán Junto a Ronald L. Kila Deutsche dollar Daime El fifteen No hay competencia Solo perder por lo que hay La impression ¡Suscríbete al canal!